La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días Son los avances, muchas son las luchas, los sueños construidos en estos años a través de las aulas, de la educación, de la sanidad, de los encuentros profesionales y ciudadanos, de la reivindicación en la calle, con las mujeres, con los jóvenes, con las familias, en Canarias, en distintos territorios del Estado español, en Europa y en América Latina. El SAT se autodefine como un sindicato de clase, alternativo, anticapitalista, asambleario y de acción directa, autónomo e independiente, pluralista, abierto, antipatriarcal, republicano, confederal y nacionalista andaluz de izquierda. ¡Viva Caldo! ¡Viva Caldo, viva! ¡Viva Caldo, viva! eso que hacen de comer de noche o de día para que la gente pueda seguir luchando por los que pegan los carteles, por los que trabajan las casetas de feria para recaudar fondos o pagar las multas. Yo estoy convencido que esta asamblea a quien le dedica el premio o a quien regoza el premio es a ese tipo de gente, que son realmente los que hacen posible que los proyectos hagan. Y por lo tanto, mi reconocimiento a toda la gente, a esos militantes nuestros que han vivido ahí, hombres y mujeres que se desprenden de día y día, incluso a través del trabajo que hay un poco, para participar en toda esa brecha.